De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Bendecidos? Claro, pues, estamos bendecidos, bendecidos en el Señor Con todos los problemas, sí ¿Por qué? Porque en la mañana le dije, Señor, acompáñame Acompáñame en este nuevo día No sé qué va a ser, no tengo idea, Señor Pero si tú vas conmigo Vamos a salir adelante Y recordemos que tenemos a nuestra mamita Que de una mano al Señor y de otra mano a la mamita virgen Y vamos saliendo adelante Ah, como los niños chicos ¿Te acuerdas? Cuando a ti, a mí, a mí me lo hacían Y yo lo hacía con mi hijo Con mis nietos y con mis nietos ¿Qué hacía? Cuando uno va caminando De la mano de uno y de la mamá ¿No es cierto? Le dice, un, dos, tres, saltemos Y va a saltar en una pierna Y vamos a saltar desde aquí, esta cuneta Un, dos, tres, y saltaba Bueno, así el Señor va contigo y conmigo Y nos va levantando, ayudando cuando encontramos los obstáculos Nos van protegiendo Pero con tu autorización Con mi autorización Así que veamos, ya Y eso nos va corrigiendo en el camino Y nos va diciendo, mira, aquí no se va Vámonos por allá No, ay, de repente nosotros Uh, no queremos ayudar, yo quiero por aquí Ya, pero por aquí Ya Hacemos nuestra voluntad Y deberíamos decir, bueno Vámonos por el ladito que nos aconseja Y hoy día Gracias Señor Seguimos en hebreo Ya casi terminando Y como subtítulo Frutos del sacrificio de Cristo O sea, los frutos que el sacrificio de Jesús Fue para que tú y yo pudiéramos dar esos frutos Esas virtudes cristianas que nos ayudan Y veamos que el Espíritu Santo nos ilumine Para ver qué es lo que vamos viendo Que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes Los dañe y contamine a muchos Que no haya ningún impuro ni impío Como Isaú Que por un plato de comida Vendió su primogenitura Hermanos, queridos Esta es palabra de Dios Que enseñanza Que recuerdo Con cosas concretas Que ninguna planta venenosa ¿Cierto? Nos contamine Como cual ¿Qué planta venenosa Podría estar en nosotros? Exactamente El egoísmo La locura Eso La falta de perdón El orgullo La soberbia La impaciencia La ira Las rabias Las Todo Cada uno vea Qué son estas Esta planta venenosa Que va Creciendo en mí Que me va quitando la paz Que me va quitando la felicidad Ahí puedes encontrar Esa planta venenosa ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita la felicidad? A lo mejor Ahí nos vamos dando cuenta Y tenemos que dice Antes Que nos contamine Tenemos que sacar Nosotros hemos visto A mí el otro día me pasó aquí Con una manzana Que el Señor me hizo Yo quiero verla Porque estaba ahí Y tenía una cosa chiquitita Pero comer una manzana grande Dije Vamos a comerla Más chiquititas primero Pero resulta que Al segundo Tercer día Al cuarto día Yo me di cuenta Que esa cosita Iba creciendo Creciendo Y al final La mitad de la manzana En tan poco tiempo Entonces A conclusión Apenas apareció Hay que comer Hay que sacarla Así que Tú y yo también Hermanitos queridos Cuando veamos Que esta planta venenosa Está empezando A creer Digamos No, si es poquito Porque Satanás dice No, si la mentira Es chiquitita No, si total Te robaste Esos chiquititos Que se notan No Y yo me doy cuenta Porque no me siento bien Inmediatamente Señor, ayúdame Arráncamela Arráncamela Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos salir Adelante Más limpiando Por eso Señor nos da la oportunidad Cada día De estar aquí Para ir limpiando Limpiando Esas malezas Así que Digámosle Señor Con tu amor Y con tu fortaleza Vamos a arrancar Todas esas malezas Que están aquí Y me impiden Ser feliz Más limpiando Más limpiando Que se que pongan ¡Vamos aʿ! ¡Vamos! Limpiando Cada día El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma